Saludos, les habla Aníbal Santaella, y hoy es la cuarta sesión de lectura del Internet del Dinero Vol. 1 de Andrés Antonopoulos, capítulo 4. Recordemos que Andrés nos ha cedido una edición especial del libro para el grupo de lectura organizado por mi persona, ¿no? Aníbal Santaella. Andrés Antonopoulos agregó una nota en la página número 11, Grupo de Lectura de Bitcoin, donado por Andrés M. Antonopoulos para el Grupo de Lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella. Vamos al capítulo 4. Este, está acá. Capítulo 4. Lleva por nombre Innovadores Disruptianos Inadaptados y Bitcoin. Este capítulo tiene origen en una charla dada en Detroit, Michigan, julio de 2014, en el Maker Faire, en el Museo de Henry Ford. Aquí tienen el enlace del video, donde pueden ver la charla original, ¿no? Comencemos. Innovadores Disruptianos Inadaptados y Bitcoin. Antes de que esta presentación empezara, los asistentes vieron un video presentado por el Museo acerca de la historia del automóvil. Se trata del video al que se hace referencia a lo largo de esta charla. Buenos días. Ha sido un interesante video, ¿verdad? Hace alrededor de unos meses vendí mi coche a cambio de Bitcoin. Fue una interesante experiencia. Todo un mundo nuevo. ¿Cuántos aquí tenéis Bitcoin? De los que no tenéis Bitcoin, ¿cuántos habéis oído hablar de Bitcoin? Ok, el 95% de la audiencia ha oído hablar de Bitcoin. ¿Algún presente no ha ido a hablar de Bitcoin? Muy bien, fenomenal. Esto va a ser mucho más fácil de lo que pensaba. Reconociendo la innovación. Bitcoin es Internet del dinero, pero es mucho más que eso. Para esta audiencia en particular y para la gente del Maker Faire, hoy quiero hablar acerca de Bitcoin desde la perspectiva de los inadaptados, los bichos raros, los frikis, las personas que se niegan a pensar como los demás. La gente que ve una medio terminada, pero a la vez interesante tecnología y no se quedan en si está medio acabada, admiran su aspecto elegante, reconocen la innovación y la reconocen no solo unos pocos meses o años antes que otros, en ocasiones incluso una década antes que los demás. Ese es el tipo de persona que frecuentan los Maker Faire. Por lo tanto, es un sitio estupendo para comenzar a hablar de Bitcoin. Bitcoin supone algo inesperado. Bitcoin no es como el dinero que conocemos. Muchos pensarán que Bitcoin nunca debería haber ocurrido y argumentarán que realmente no tiene posibilidades de éxito. Os dirán que nunca llegará a funcionar. Y lo cierto es que Bitcoin es una de esas cosas que bajo la teoría no tiene pinta de funcionar, pero que en la práctica sí que lo hacen. Como la Wikipedia, como Linux, como incluso Internet. Ideas extrañas de gente con coleta y corbata, bichos raros en los que nadie confiaría. Bitcoin tiene éxito simplemente porque funciona. Como tecnología es elegante. Quiero hablaros de ese espíritu del desadaptado. Ellos entran en una sala de juntas de una gran empresa y dicen algo como ¿Sabéis qué? Estamos a punto de cambiarlo todo. Lo que despierta las risas burlonas de sus compañeros y jefes a sus espaldas. Mientras tanto, ellos se mantienen firmes a sus ideas, avanzando sin descanso. Hasta que, al final, terminan realmente cambiándolo todo. Esto sucede en el campo de la tecnología, todos los días. Lo único que pasa es que se nos olvida. Terminamos ignorándolo. Reescribimos la historia. Con sus momentos más brillantes. Los peligros de los automóviles, de la electricidad y bitcoins. Acabamos de ver un video sobre los primeros automóviles de la historia. ¿Sabéis lo que la prensa decía por aquel entonces sobre ellos? Los ridicularizaron. Se burlaron de aquellos primeros coches. Los coches eran entonces más lentos que los caballos. Se averiaban constantemente. Los coches eran entonces más lentos que los caballos. Se averiaban constantemente. Consumían gasolina enormemente cara que, además, era muy difícil de conseguir. Requerían enormes cantidades de infraestructura para funcionar. La prensa, entonces, se concentró en lo que podría hacerles vender más. En los accidentes, en los casos de peatones arrollados por automóviles. Durante más de dos décadas, desde los primeros automóviles, se trató como una historia de infernales, repugnantes, sucias y ruidosas máquinas, muy inferiores a los caballos, que jamás llegarían a ninguna parte. Que solo un bicho raro usaría y que la mayoría de las veces acababan con la vida de los ocupantes y de cualquiera que se les acercara. Esta histeria alcanzó su punto álgido en el Reino Unido. En 1865, aprobando una ley llamada la Red Flag Act, la Red Flag Act requería que para cualquier desplazamiento con un vehículo se contara con tres estipulantes a bordo. Un conductor, un ingeniero y un hombre portando una bandera. El conductor dirigiría el vehículo, el ingeniero supervisaría dicha operación, al igual que los ferrocarriles. Y el tercero llevaría una bandera roja corriendo 100 yardas, 91,44 metros, por delante del vehículo, con el objeto de ir avisando a los peatones de la inminente llegada de una infernal máquina de la muerte que cortaría las calles. Podéis imaginaros lo que ocurrió al Reino Unido. Se descolgaron de la carrera de la futura industria del automóvil. ¿Por qué? En lugar de ver el potencial de aquella tecnología, permitieron que el miedo dominara su reacción. Impusieron un entorno en el que un coche no debería, no debía hacer cosas. Impusieron un entorno en el que un coche no debería hacer aquellas cosas que un coche realmente mejor sabe hacer. Si hacéis que un coche circule tan lento como un peatón que circula delante de él con una bandera roja, estáis perdiendo todo su potencial. Si un coche requiere de una tripulación de tres personas para circular, estáis perdiendo las ventajas de un coche. Trataron de ver a los vehículos bajo la misma perspectiva que los ferrocarriles y los caballos. Se equivocaron, perdieron la carrera comercial de la emergente industria del automóvil. Lo que no aparece en este video es que hasta ese momento, ellos eran los vencedores de esa carrera. El primer coche realmente funcionado se construyó en Inglaterra. Ellos ya habían ganado la carrera de la revolución industrial con la máquina de vapor. Por aquel entonces, Inglaterra era una potencia en innovación industrial. Fueron vencedores hasta que decidieron que aquella sucia máquina debería ser confinada a un espacio muy limitado y a un pequeño conjunto de reglas. Mataron la gallina. No habría más huevo de oro para ellos. El primer coche realmente funcional se construyó en Inglaterra. Por aquel entonces, Inglaterra era una potencia en innovación industrial. Esto es ilustrativo porque sucede una y otra vez en el mundo de la tecnología. Cuando la electricidad fue por primera vez domesticada y la gente comenzó a dotar de electricidad a sus hogares, creen que la prensa anunció, esto es fabuloso, Edison es un genio, esto va a cambiar el mundo. No, lo que dijeron fue que aquella era una tecnología peligrosa que incendiaría los hogares de la gente. Hicieron correr historias tras historias sobre electrocuciones a personas y sobre hogares calcinados por las llamas. Cuando la electricidad fue por primera vez domesticada y la gente comenzó a dotar de electricidad a sus hogares, creen que la prensa anunció, esto es fabuloso, Edison es un genio, esto va a cambiar el mundo. No, lo que dijeron fue que aquella era una tecnología peligrosa que incendiaba los hogares de la gente. Por supuesto, en realidad no podías usar electricidad porque aquello requería una revisión completa de tu casa. Tendrías que instalar cables por toda tu casa, los mismos cables que acabarían quemándola. Tendrías que adquirir dispositivos en hadas comunes para conectarlos a esos cables. Y todo eso para que después quemara tu casa, solo los ricos podrían permitírselo. Claramente, esta era una tecnología a la que solo podían aspirar las clases adineradas. Aquello era solo un juguete sin un valor práctico. El alcalde de París, durante la Exposición Universal de París en 1900, dijo Cuando esta exposición haya terminado, esta moda de la electricidad será olvidada tan pronto como sus luces se apaguen. Las últimas palabras famosas son muy comunes en el mundo de la tecnología. Palabras que en retrospectiva se ven hoy ridículas. Al igual que el jefe de IBM, que una vez dijo Preveo que no serán necesarias más de 5 computadoras en todo el mundo. Al igual que la gente que dijo que el teléfono nunca tendría éxito. Las últimas palabras famosas son muy comunes en el mundo de la tecnología. Palabras que en retrospectiva se ven hoy ridículas. ¿Os podéis imaginar lo que la gente está diciendo en este momento sobre Bitcoin? Os dicen que es una tecnología rara y complicada, una tecnología destinada a los inadaptados, traficantes de drogas, degenerados, pornógrafos, terroristas, ladrones, estafadores. No veo a ninguno de esos en esta sala. Pero mejor, tengamos cuidado. No vaya a ser que aparezcan en cualquier momento. Por supuesto que están equivocados. Bitcoin no tiene nada que ver con esas personas. Bitcoin es simplemente una tecnología. Como toda tecnología, a menudo su primer uso se le encuentra en manos de los criminales. Uno de los primeros usos de los coches fue darse a la fuga. Los primeros teléfonos fueron utilizados para conspirar. Los primeros telegramas se utilizaron para realizar fraudes a larga distancia y esquemas PONSE. Las primeras formas de electricidad se utilizaron para ejecutar engaños médicos y estafar a la gente. Estas cosas siempre suceden cuando aparece una nueva tecnología y lo mismo sucede con Bitcoin. Bitcoin es simplemente una tecnología. Como toda tecnología, a menudo su primer uso se le encuentra en las manos de los criminales. Uno de los primeros usos de los coches fue darse a la fuga. Los delincuentes utilizan la tecnología más innovadora porque se mueven en un entorno con grandes márgenes de beneficio y muy alto riesgo. ¿Por qué crees que los delincuentes utilizan una tecnología como esta? Podríamos ser éticos al respecto y a la vez observar las razones reales. Los delincuentes utilizan la tecnología más innovadora porque se mueven en un entorno con grandes márgenes de beneficio y muy alto riesgo. En tal entorno, la competencia es feroz. Utilizar la tecnología más reciente, si ya estás asumiendo un enorme riesgo, no es un gran problema. Y si ganas, te da una enorme ventaja. A través de la historia, las tecnologías más sorprendentes son adoptadas primero por delincuentes. No creo que eso sea lo que necesariamente queremos poner en el plan de marketing de Bitcoin, que resulta interesante ver qué hacen, pero resulta interesante que ver qué hacen los delincuentes. Y como una década después, termina siendo una tecnología ampliamente aceptada por la sociedad en general. Hay una cierta dinámica ahí. Bitcoin ya ha superado su etapa inicial y ya no es únicamente territorio de delincuentes. De hecho, simplemente la delincuencia jamás obtuvo el primer lugar en el ranking de utilización de Bitcoin, a pesar de lo que hayan dicho los medios. Ahora, Bitcoin está llegando a la sociedad en general y las cosas están cambiando muy rápidamente. Con Bitcoin como tecnología, algo completamente extraordinario está pasando. Algo de inconmensurables dimensiones va a impactar nuestro sistema financiero y bancario. Tanto como los coches lo hicieron con la industria de los caballos, como el petróleo lo hizo con la industria ballenera, tanto como la electricidad sacudió la industria de la estufa de leña. Hoy voy a hablar de Bitcoin como tecnología porque algo emocionante, algo emocionante está sucediendo. Algo de inconmensurables dimensiones va a impactar nuestro sistema financiero y bancario, tanto como los coches lo hicieron con la industria de los caballos, tanto como el petróleo lo hizo con la industria ballenera, tanto como la electricidad sacudió la industria de la estufa de leña. La banca está a punto de sufrir su disrupción. Podría admitirse que eso es algo que ya está sucediendo. De hecho, en el momento en el que descubran el verdadero alcance de esta disrupción, el juego ya habrá acabado. Eso es lo que habitualmente sucede en estos casos. Reacciones inevitables contra la innovación. Cuando las bien establecidas y atrincheradas industrias observan por vez primera una tecnología disruptiva, la ignoran porque lo más probable es que no suponga una amenaza para ellas. Desde el beneficio que les otorga la ocupación del sector desde la alta posición de un establecido negocio monopolístico, estas amenazas parecen niños dando vueltas alrededor. Para J.P. Morgan Chase, Bitcoin es como un puesto de limonada tratando de hacerse cargo de Walmart. Nota del traductor. Walmart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense. Si dicha tecnología prosigue su marcha, entonces entran en la siguiente fase en la que comienzan a burlarse de ella. De repente empiezan a verla por todas partes y comienzan a hacer chistes sobre ella. Así como el automóvil, las primeras personas que compraron coches fueron objeto de burla. A menudo se les veía arrodillados con una llave, tratando de reparar sus máquinas que acababan de averiarse una vez más. Esa fue la imagen de propietarios de automóvil durante los primeros años. Mientras se burlan, Bitcoin crece y mejora. Pasado un tiempo, se puede observar un cambio. Primero, algunos de los predominantes de la industria dicen. Oye, quizás deberíamos experimentar con esto. A lo mejor necesitamos empezar a echarle un ojo. Y entonces se produce la estampida. Porque de repente descubren que esto va a cambiar nuestra industria para siempre. Pero para ese momento es demasiado tarde. En ese instante se convierten en el nuevo Koda. Pasando desde el punto número uno a nivel mundial. A solo en tres años ver desaparecer bajo sus pies 12.000 millones de la industria absorbidos por una compañía de la que jamás habían oído hablar. Una compañía que incluso no había fabricado cámaras hasta entonces. ¿Sabéis quién destruyó Koda? Una pequeña empresa finlandesa desconocida hasta entonces para ellos, llamada Nokia. Una empresa que no había fabricado cámaras hasta que lo hicieron. En solo tres años construyeron 500.000 millones de cámaras, destruyendo así Kodak. Towers Records dominó la industria de la música. En tan solo cuatro años desapareció porque MP3 ofreció a la gente otra alternativa. IBM solía ser la más inamovible compañía en la industria de las computadoras. Eran garantías de calidad. De hecho, comprar cualquier otra cosa que no tuviera la marca de IBM era claramente un signo de perdedor. Entonces apareció Linux. Linux acudió a IBM en un mismo corazón, en su mismo corazón. Ya que cambió la idea de que para entregar ingeniería de calidad, para entregar las mejores computadoras posibles para tareas tan serias como banca, ingeniería y operaciones gubernamentales. Se necesitaba contar con IBM. Necesitaba un sistema cerrado, controlado y cuidadosamente organizado, construido por serios doctores en ingeniería. En 1992, cuando Linux Torvalds pensó, voy a construir un sistema operativo en mi dormitorio porque no me puedo permitir comprar uno. Esa idea parecía completamente descabellada. Los sistemas operativos eran enormes sistemas de alta complejidad que requerían de miles de ingenieros para desarrollarlos. Linux Torvalds sencillamente empezó, comenzó a construir su sistema operativo. Seis años después, Linux comenzó a dominar la industria de las computadoras. Y por aquel entonces, Zoom Microsystems empezó a usarlos profundamente. Ocho años más tarde, Zoom Microsystems se dirigía a la bancarrota. HP se hallaba inmersa en un proceso de compra. Su división de computadoras estaba cerrando. E IBM fue expulsada del mercado de las computadoras personales. Ahora, el 80% de los teléfonos móviles en el planeta funcionan con Android. El cual, dicho sea de paso, es un sucesor de Linux. Los servidores a los que se conecta también corren con Linux. Los bancos que usamos diariamente corren con Linux. Los sistemas de entretenimiento que usamos corren con algún derivado de Linux. Los coches que conducimos utilizan también algún tipo de Linux. Hay una manera de saber si un sistema no corre con Linux. Por ejemplo, si te muestra esa pequeña ventana azul que te saluda diciendo, lo lamento, se estrelló, elección incorrecta del sistema operativo. Te metes en un avión, el sistema de entretenimiento se pone en marcha. Está corriendo en Linux. Si lo hubieras dicho a un ingeniero de IBM hace 15 años, vais a ser destruidos por un sistema operativo construido por un estudiante finlandés en su propio dormitorio. Se hubiera derreído de ti. Si lo hubieras dicho a un ingeniero de IBM hace 15 años, vais a ser destruidos por un sistema operativo construido por un estudiante finlandés en su propio dormitorio, se hubiera reído de ti. Aquí estamos hoy. Y lo queramos o no, Bitcoin está reemplazando el sistema bancario. La industria más poderosa del mundo, lo adivináis, Bitcoin ganará. Ganará por una razón muy simple. No solo va a ganar por ser mejor, tampoco ganará solo porque el sistema bancario no esté en las mejores manos. Bitcoin no va a ganar solo porque el sistema bancario haya ofrecido únicamente dos innovaciones en los últimos 50 años, los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito. Y haya dedicado el resto del tiempo a encontrar maneras de sacarle su propia ventaja al sistema. Bitcoin va a ganar porque es abierto. Es un mundo lleno de mentes inquietas, de experimentadores, de creadores. Lo abierto gana. La razón por la que gana es porque hace que la innovación florezca en sus bordes y no en el centro del sistema. Bitcoin va a ganar porque es abierto. Es un mundo lleno de mentes inquietas, de experimentadores, de creadores. Lo abierto gana. La razón por la que gana es porque hace que la innovación florezca en sus extremos. Sistemas abiertos a la innovación y a la inclusión. Dejadme explicaros qué quiero decir con todo esto. Todo sistema financiero del mundo cuenta con un modelo de seguridad y confianza basado en la exclusión de los actores maliciosos. Yo no puedo conectar mi programar en la red Visa porque al hacerlo podría poner en peligro la seguridad de dicha red. Tampoco puedo conectarme en la red SWIFT, la red mundial para ejecutar transferencias interbancarias, porque de hacerlo así pondría en peligro igualmente la seguridad de su red. Todas esas redes tienen un diseño cerrado porque su seguridad principalmente depende del control de acceso, controlando cuidadosamente cada persona que tiene acceso y que podría tocar el código que en ellas se ejecuta, controlando cuidadosamente todas las aplicaciones que corren en ese sistema. Porque si permitieran a un actor malicioso penetrar hasta el corazón de su sistema, su seguridad se esfumaría de un plumazo. Ese actor malicioso podría tomar el control y hacer y deshacer a su antojo. Por supuesto, en 2008 descubrimos que dichos actores maliciosos podrían incluso encontrarse en el propio interior de dichos sistemas. Ya los dirigían desde adentro, arruinaron a millones de propietarios, millones de jubilados y a millones de ahorradores en todo el mundo, convirtiéndolos en víctimas de su codicia. Bitcoin es completamente diferente porque su modelo de seguridad no depende del control de acceso, depende de una simple fórmula matemática sobre la que sustentan los incentivos y restribuciones mediante lo que se asegura la red. Bitcoin es diferente. La razón por la que es tan diferente no es porque de pronto hayamos encontrado a la gente más honesta del mundo o porque no existan los intereses particulares en Bitcoin o porque su red no sea objeto de ataque. Bitcoin es diferente porque estando acechada por ladrones, la red es objeto de ataques constantes. Su seguridad no depende de impedirles el acceso, depende de una simple fórmula matemática sobre la que se sustentan los incentivos y retribuciones mediante lo que se asegura la red. Para participar en Bitcoin y asegurar su red como un minero, la cual es una función especial en Bitcoin, debes utilizar una gran cantidad de poder computacional y consumir una inmensa cantidad de electricidad. Si consigues ganar la carrera, obtienes Bitcoin como recompensa. Dicha simple ecuación crea un sistema de incentivos, con lo que se convierte en más rentable seguir las reglas que intentar trucar el sistema. Es la llamada teoría de juego. Es como un sudoku gigante. Si lo ves bajo la perspectiva de un científico en computación, incluso más como un banquero, probablemente dirás, eso no puede funcionar. ¿Cómo puedes comparar un sudoku gigante algo en lo que todo el mundo compite contra los demás? Eso no tiene ninguna base para asegurar un sistema. Traería el caos. Es como cuando la enciclopedia británica dijo ¿Qué queréis decir con una enciclopedia que todo el mundo puede editar? Eso sembrará el caos. Si tienes menos de 40 años, entonces eso no te sonará haberlo oído antes. Bitcoin es una red completamente abierta. Todo el mundo se puede conectar a ella. Podrías escribir una aplicación ahora mismo, subirla a la red Bitcoin y dotar a la red de una funcionalidad completamente nueva. Podrías escribir un servicio financiero hasta hoy inexistente. Un nuevo instrumento financiero. Cuando haces algo como esto en Bitcoin, no es necesario que te identifique ante su red. No tienes que pedirle permiso a nadie. No tienes que pasar por un control. No tienes por qué ser verificado. La red no tiene por qué temerte, porque su seguridad no depende de mantener alejado a los malos actores. En realidad, Bitcoin funcionaría a las mil maravillas con una legión de delincuentes justo en el núcleo del sistema, porque no existe dicho núcleo en Bitcoin. No hay un centro. Se trata de un sistema descentralizado. ¿Qué sucede cuando creas una red donde el acceso abierto a los servicios financieros es posible? Donde por primera vez en la historia cualquiera puede conectarse y escribir una nueva aplicación. Bitcoin es internet del dinero y la moneda es solo su primera aplicación. Bitcoin no se debe entender como una moneda. Esto es algo realmente importante de lo que todo el mundo debería darse cuenta. La moneda es únicamente una aplicación que se ejecuta y funciona sobre la red Bitcoin. Bitcoin es internet del dinero y su moneda es tan solo su primera aplicación. Hoy existen miles de compañías escribiendo la primera aplicación. Estas compañías están contratando decenas de miles de expertos para incorporarla a una de las más excitantes industrias que hayamos podido ver en las últimas dos décadas. En 2014, las startups dedicadas a Bitcoin recibirán más de 250 millones en inversiones. Lo destacable es que notablemente más rápido que el ritmo de inversión en internet en 1995. Estamos por encima de la curva. Bitcoin crece más rápido que Twitter en sus primeros tres años de vida. Bitcoin crece más rápido de lo que creció Facebook en sus primeros años. La razón de esto es porque todo inadaptado, todo bicho raro, todo friki, programador en cualquier parte del mundo puede ahora conectarse a Bitcoin sin necesidad de pedir permiso a nadie, llevar a cabo su rara y extraña idea y construir un nuevo servicio financiero, una nueva aplicación de banca. una nueva aplicación con la que poder efectuar compras, una nueva aplicación de banca con la que poder efectuar compras sin apoyarse en un tercero de confianza, una nueva aplicación de custodia financiera sin pasar por ningún banco. Y eso es exactamente lo que la gente está haciendo. Está construyendo cosas innovadoras, nuevas y brillantes, cosas que jamás vimos en un banco antes, ideas que no habrían pasado de la primera reunión de planificación en cualquier banco porque antes la habrían echado por tierra. Cuando tenéis dos entornos así, uno frente al otro, la banca donde cualquier paso que deba darse requiere de un permiso, el cual habitualmente no es concedido y por el otro lado un sistema completamente abierto donde la innovación aflora en sus márgenes sin solicitar permiso. Adivinad quién gana, adivinad dónde emergen las cosas más fascinantes. Cuando tenéis dos entornos así, uno frente al otro, la banca, donde cualquier paso que deba darse requiere de un permiso, el cual habitualmente no es concedido y por el otro lado un sistema completamente abierto donde la innovación aflora en sus márgenes sin solicitar permiso. Adivinad quién gana, adivinad dónde mergen las cosas más fascinantes. Esta es la innovación al servicio del consumidor. Bitcoin es opcional. Tú eliges utilizarlo, tú decides qué aplicaciones vas a usar, tú decides con quién interactuar, tú decides qué reglas utilizar para interactuar. Por eso Bitcoin ganará, porque ofrece la innovación que el consumidor necesita y pide. Nadie tras Bitcoin trata de encontrar un algoritmo de negociación de alta frecuencia con el que poder exprimir 3 microcentavos en 4 microsegundos más rápido que otros gigantes bancarios que también utilizan algoritmos similares. Tampoco hay nadie detrás de Bitcoin tratando de encontrar la manera de poderte sangrar con tus descubiertos bancarios. Una innovación de la que fue pionero uno de los bancos más grandes e importantes. Creo que hacia el 2007 se percataron de que si te aproximabas al límite del descubierto, si en lugar de ejecutar las transacciones de mayor cantidad en primer lugar, invertían el orden de las transacciones ejecutando un montón de las de menor importe, terminarías pagando una comisión de 25 dólares por cada una de ellas. Y así ellos incrementaban sus comisiones. Este, este, el tipo de innovación a la que dedican todo su esfuerzo, todo su esfuerzo. De ese mismo modo, innovaron muchas otras fórmulas con las que poder apretar las tuercas a su cliente. En Bitcoin, nadie se dedica a ese tipo de innovación. La razón por la que no muestran interés por ese tipo de innovación es porque en Bitcoin no puedes forzar a nadie a utilizar tu aplicación. Para un banco grande, en su red, en su política, utilizáis sus tarjetas de crédito con sus propias reglas. Y si no te gustan, puedes cambiar de banco y descubrir que todos son iguales. Bitcoin es opcional. Tú eliges utilizarlo. Tú decides qué aplicaciones vas a usar. Tú decides con quién interactuar. Tú decides qué reglas utilizar para interactuar. Si no te gusta una aplicación, no la descargas. Si una aplicación te encanta, la descargas. Y se lo cuentas a todos tus amigos. Por eso Bitcoin ganará. Porque ofrece la innovación que el consumidor necesita y pide. Incluyendo a 6.000 millones y medio de personas en una economía global. Existe otra buena razón por la que Bitcoin ganará. Hay un gran desequilibrio que la mayoría de la gente aún no ha visto. Todo el mundo en esta sala tiene acceso a una cuenta bancaria sin controles monetarios. Una cuenta bancaria desde la que pueden comprar y vender cualquier moneda en el mundo. Una cuenta desde la que pueden transferir dinero a cualquier lugar del mundo. Una cuenta bancaria desde la que pueden acceder a mercados internacionales como la Bolsa de Tokio o la de Alemania. Un mercado desde el que pueden acceder al crédito y a la liquidez. Préstamos para automóviles e hipotecas. Una cuenta bancaria poderosa. Ese poder se encuentra a disposición de alrededor de un mil millones de personas en este planeta. Un mil millones de personas que tienen acceso a servicios completos internacionales y de una alta liquidez. Hay dos mil millones de personas que no tienen ningún tipo de cuenta bancaria. Hay otros cuatro mil millones de personas que tienen un acceso a la banca muy limitado. Bancos sin acceso a monedas internacionales. Bancos sin acceso a mercados internacionales. Bancos sin apenas liquidez. Bitcoin es solo para el primer, para el primer, para los primeros mil millones de personas. Bitcoin es sobre todo para los otros seis mil millones y medio de personas. La gente apartada de la banca internacional. ¿Qué crees que sucede cuando de pronto eres capaz de transformar un simple sistema de mensajería instantánea en un teléfono en mitad de un área rural en Nigeria conectado a un pane solar en un terminal bancario? En un terminal de remesas de Western Union. Es un sistema de préstamos internacionales. Es una bolsa de valores. Un generador de IPOS, ofertas públicas iniciales, en inglés, IPOs. Quizás al principio nada, pero darle unos años. Hemos visto cómo el desarrollo de la telefonía móvil desplegada en África ha sido más rápido que cualquier otra tecnología en toda la historia de la humanidad. Vemos pequeñas aldeas sin agua corriente, con cocinas de leña y sin electricidad, en las que sin embargo hay un pequeño panel solar en el techo de la choza de barro y que ese dicho panel solar no está no está ahí para suministrar y que dicho panel solar no está ahí para suministrar luz eléctrica. Está ahí para alimentar un teléfono Nokia 1000. Ese teléfono les ofrece el informe del tiempo, el precio de los cereales en el mercado local y les conecta con el mundo. ¿Qué ocurre cuando ese teléfono se convierte en un banco? Porque con Bitcoin puede ser un banco. ¿Qué sucede cuando conecta 6 mil millones y medio de personas a una economía global sin ninguna barrera de acceso? ¿Qué sucede cuando conecta 6 mil millones y medio de personas a una economía global sin ninguna barrera de acceso? Remesas impactando vidas en todo el mundo. Bitcoin no es una moneda. Bitcoin es el internet del dinero. Es una tecnología que puede traer la inclusión económica y devolver el poder a miles de millones de personas en el mundo. Os pondré un ejemplo de una aplicación específica que va a cambiar fundamentalmente la vida de más de un mil millones de personas en los próximos entre 5 y 10 años. Todos los días un inmigrante en algún lugar cobra su salario y se pone a la cola para enviar el 50% de su salario a su país de origen para ayudar a su familia que reside allí. Aquí en Estados Unidos 60 millones de personas no tienen cuentas bancarias. Cobran sus pagas y las envían al extranjero en todo el mundo. 550 mil millones de dólares son transmitidos todos los años desde países del primer mundo en forma de remesas. Gran parte de ese dinero es enviado principalmente a cinco destinos México, India, Filipina, Indonesia y China. En algunos de estos lugares estas remesas representan más del 40% de la economía local. Este flujo de 550 mil millones de dólares es gestionado por compañías como Western Union cobrando de media una comisión de 9% de todas y cada una de esas transacciones a la gente más empobrecida del planeta. Imaginad lo que sucederá el día que estos inmigrantes descubran que ellos pueden enviar dinero a sus países con Bitcoin no por un 15% ni por un 10% ni tampoco por un 5% sino por 5 centavos una comisión fija. Imaginad lo que sucederá el día que estos inmigrantes descubran que ellos no pueden enviar dinero a sus países con Bitcoin no por un 15% no por un 10% ni tampoco por un 5% sino por 5 centavos una comisión fija. ¿Qué sucederá cuando lo hagan? Pueden utilizarlo ahora mismo. Existe una startup que ofrece el envío de remesas entre los Estados Unidos y Filipinas. Ellos están facturando unos pocos millones de dólares en este momento pero van a empezar a crecer. Hay 500 mil millones de dólares esperando. Cuando eres un inmigrante y puedes cambiar tu futuro financiero evitando tener que pagar un 9% para enviar dinero a casa imagínate lo que sucede si cada mes en lugar de enviar 91 dólares a casa envía 100. Eso supone una diferencia. Hay un mil millones de personas en ese momento con acceso a internet y a teléfonos con capacidades que podrían usar Bitcoin como un servicio de transferencias internacionales. Bitcoin cambiará el mundo. Para resumir Bitcoin es la tecnología más fascinante que jamás haya visto. Entré en internet en 1989 cuando aún era un niño supe que cambiaría el mundo mucho antes de que la mayoría de la gente lo supiera. Iba diciendo a todo aquel que veía iremos de compra con esto podremos ir al banco con aquello las reacciones de la gente eran bastante predecibles. Ya ok Andrea ve a hacer tus deberes anda limpia tu habitación. La primera vez que vi Linux dije tío esto cambiará los sistemas operativos para siempre IBM perderá su supremacía. Todo el mundo se reía de mí cuando vi el primer navegador web y el primer sitio web dije en menos de una década todas las compañías norteamericanas tendrán su propio sitio web e igualmente se rieron de mí. Muy bien dejadme que os diga una cosa no sé qué pasará con Bitcoin pero lo que sí sé es que la invención que subyace un sistema de moneda digital que no se apoya en bancos ni en gobiernos que elimina de raíz el control central y que se encuentra disponible para cualquiera lo utilice para que cualquiera lo utilice sin tener que pedir permiso a nadie estar seguros que cambiará el mundo. Gracias 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 a todos Saludos Gracias Gracias